Los bomberos que combaten el incendio Park compartieron nuevas imágenes del peligro que enfrentan ante las llamas agresivas que han consumido terrenos en cuatro diferentes condados del norte de California. Todo el tiempo optimistas, ahorita no más la única preocupación que tenemos es obviamente por el clima, se está calentando, el viento está también empezando a subir un poco más. Miles aún continúan evacuados y muchos siguen perdiendo pertenencias y sus viviendas. La familia Danu, que primero perdió su casa en el devastador incendio Paradise en 2018, acaba de perder en este nuevo desastre su otra residencia, que habían construido para rehacer sus vidas y ahora se encuentran desamparados por segunda vez. Lo único que logró sacar, dijo, fueron unas fotografías y las cenizas que conserva de su madre. El incendio Park ha destruido alrededor de 400 mil acres en la zona y los bomberos tratan de apagarlo día y noche. Y mientras en el norte luchan contra el gigantesco fuego, en el sur de California también tratan de frenar el incendio Nixon en Riverside, donde miles de familias han recibido órdenes de evacuación. La emergencia por los fuegos también se vive en Colorado, Oregón y en el estado de Washington y no parece haber alivio inmediato. Las autoridades temen que va a empeorar la crisis por los fuegos. Además de la resequedad del momento, es la ola de calor que se impondrá a partir de mañana en toda la región y se espera temperaturas récord en muchos lugares de la costa oeste del país. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.